España ha concluido el año 2023 con un crecimiento económico del 2,5%, superando al promedio europeo y acercándose al 3,3% registrado en los Estados Unidos. Pero a pesar de estos datos aparentemente alentadores, existen señales que sugieren que este crecimiento no es tan sólido como se podía esperar. Y podría desencadenarse en tan sólo unas semanas verdaderos problemas. He formado a más de 4.000 traders e inversores. Y parece mentira que el error más frecuente y común que observo en todos ellos es la complacencia. En todos los casos, sin excepción, observo como su estado mental se deja llevar por una situación en la que sus mentes se desvían de la realidad y dejan inexplicablemente de vigilar los peligros potenciales. Esta situación de complacencia es la que una vez más observo en estos momentos. Soy Ferran Fon y hoy aprenderás no tan sólo a leer entre líneas en estas estadísticas falsas, sino que además te enseñaré qué debes hacer para defender el valor de tu dinero y escaparse de una nueva posible crisis. Debes saber que en el último año el crecimiento económico en España ha estado sustentado principalmente por el sector exterior, con un aumento del 2,3%, impulsado mayormente por el turismo. A ello ha contribuido también el consumo público, impulsado artificialmente por los fondos que hemos recibido de Europa. Por el contrario, los verdaderos pilares del crecimiento como son la inversión y el consumo privado han tenido un crecimiento muy modesto, tan sólo del 0,6% y el 1,7% respectivamente. Pero debes saber además que las exportaciones han disminuido un 2%. Así pues, estos datos revelan una perspectiva más matizada de la situación real en la que nos encontramos, pues debes saber que en los años previos a la recesión del COVID la inversión estaba en torno a un 5%. En conclusión, estas estadísticas mienten y es muy probable que en apenas unos meses entremos dentro de una severa recesión. Seguramente me preguntaréis, ¿qué indicio tienes para sospechar de esta hipotética crisis que sugieres va a estallar? ¿Qué señales debo vigilar para confirmar esta hipótesis? Y es más, ¿es posible protegerme de alguna manera o mejor aún, aprovecharme de la situación? Pues sí que la hay, claro que sí. Y la solución la encontrarás en este gráfico que elabora la Reserva Federal de los Estados Unidos. ¿Pero qué es la Reserva Federal? La Reserva Federal, conocida popularmente como la FED, es el Banco Central de los Estados Unidos y tiene como encargo implementar la política monetaria del país con un único mandato, que los ciudadanos de los Estados Unidos tengan el pleno empleo. Y me preguntarás, ¿cómo van a conseguir que los ciudadanos de los Estados Unidos tengan el pleno empleo? Pues claro está, promoviendo el crecimiento económico. Y me preguntarás, ¿y cómo van a promover el crecimiento económico? Pues haciendo que este crecimiento se sustente sobre una inflación estable. Y finalmente, ¿cómo van a controlar la inflación? Pues la van a controlar fijando el precio del dinero. Bueno, hagamos una pequeña reflexión. Cuando la FED sube el precio del dinero, yo lo que voy a hacer es no arriesgar mi patrimonio invirtiendo alocadamente en acciones de una empresa. Bien, al contrario, lo que haré cuando el tipo de interés sea alto será dejar mi dinero dormido en el banco, el cual me pagará suculentos dividendos. Esta acción va a drenar dinero del mercado y va a controlar de forma indirecta la inflación. Supongamos el caso contrario, cuando la FED baja el precio del dinero y el banco ya no me va a pagar un tipo de interés justo por mis depósitos. Así que parece razonable que retire mi dinero del banco y lo invierta en alguna empresa de la que espero, al menos, sacar algo más de rendimiento. En definitiva, lo que estoy haciendo es, de forma indirecta, inyectar más dinero a la economía real, animando, pues así, el crecimiento económico. ¿Sabrías decirme cuál es el hombre más importante del planeta? Pues se dice que el hombre más importante de la Tierra es el presidente de la FED. Pero más importante es aún que las decisiones que toma son independientes del presidente de los Estados Unidos. Desde el año 2017, el presidente de la FED lo ocupa Jerome Powell. Y antes, desde el 2014, lo fue la economista Janet Yellen. Y anteriormente lo fue Ben Bernanke, quien se caracterizó por una agresiva política monetaria expansiva para responder a la crisis económica del 2008. Alan Greenspan fue el presidente desde 1987. Y anteriormente lo había sido Paul Volcker, quien asumió el cargo en el año 89 y que se caracterizó por unas políticas monetarias muy restrictivas para ayudar a controlar la inflación que había en esos momentos, recordarás, tras la crisis del petróleo. Ahora que ya sabemos que es la FED quien fija los tipos de interés, vamos a analizar la situación actual en este gráfico. Estamos viendo el tipo de interés que la Reserva Federal ha fijado para un horizonte temporal lejano, es decir, el bono a 10 años. Ahora estamos viendo exactamente lo mismo, el tipo de interés que la Reserva Federal ha fijado, pero en este caso para el bono a 2 años, un horizonte temporal más cercano. Finalmente, estamos ahora viendo el gráfico de la curva de tipos del bono a 10 años menos el bono a 2 años. Reflexionemos por un momento. Cuando el tipo de interés a 2 años es mayor que el tipo de interés a 10 años, es decir, la diferencia entre ambos, el valor tiene un número negativo, es decir, en el gráfico lo vemos dibujado en rojo y por debajo de cero. El significado de ello es tan solo que la política de la Reserva Federal que mantiene en ese momento es tan agresiva y tan restrictiva que supera a la media histórica de los 10 años. Sigamos. Lo que ahora vamos a hacer es dibujar en este gráfico todas las crisis económicas que hemos vivido. La primera de ellas es la crisis del 1992, una crisis que todavía recuerdo y se que produció justo después de la finalización de la euforia de los Juegos Olímpicos de Barcelona. La segunda de las crisis y que también marcamos en un cuadradito en rojo fue la del 2002, un momento en el que todo el mundo tenía una fe ciega y desmesurada en Internet y que se daba por sentado que empresas con pérdidas gigantescas y que cotizaban a precios desorbitados iban a salvar al mundo. El tercero de los bloques que hemos marcado se corresponde a la recién crisis del 2008, una crisis en la que estalló la burbuja inmobiliaria y que le llevó a la crisis del desafortunado banco Lehman Brothers. Con toda seguridad os habréis ya dado cuenta que existe una estrecha correlación en las situaciones en la que la curva de tipos está por debajo de cero y en la que al cabo de unos pocos meses estalla una nueva crisis. La verdad es que cuando miro al gráfico a fecha de hoy me estremezco, pues me doy cuenta de que actualmente nos encontramos en una situación en la que la curva de tipos está muy, muy, muy por debajo de cero. Vamos, nunca antes en 20 años de experiencia viví una situación igual. Pero lo que realmente me estremece y preocupa no es eso, sino la situación de complacencia que parece que nos hemos instalado. Esta situación de complacencia es algo que parece que ya viví. Por cierto, ¿quién no tiene comprados Bitcoin a 60.000? Que levante la mano. ¿Quién no tiene comprados Teslas a 500? Que levante la mano. ¿Quién no tiene compradas empresas de cannabis terapéutico? Vete a saber a qué precio. Que levante la mano. Y es que sin ir más lejos, esta misma semana Nvidia ha publicado sus beneficios. Unos beneficios que han sido un 10% superiores a lo que esperaba el mercado. Son beneficios irreverentes y que ha catapultado el precio de la acción en el mercado de esta empresa por encima de los 800 euros. Llegado a este punto y como podemos ver en este gráfico, el PER de esta empresa se sitúa en 70. Es decir, voy a necesitar 70 años para que con los beneficios que cobre por acción de Nvidia, lo que gana actualmente por acción, pague el coste de los 800 euros que acabo de pagar por esta empresa. No es mi intención asustarte. Únicamente quiero que despiertes y pases a la acción. Déjame un comentario con la palabra en la Reserva Federal si quieres saber más detalles de cómo defenderte de esta situación a la que nos enfrentamos. Te dejo también a continuación mi análisis del movimiento del precio que Nvidia va a hacer a partir de ahora y que puedes descargar también en la descripción del vídeo. Gracias por seguir ahí.